El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. San Lucas 5. Apártate de mí, Señor, es el título de nuestro mensaje de hoy. Apártate de mí, Señor. Y leemos en Lucas capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje que hemos leído es uno de los más emocionantes que se encuentran en el Evangelio. Los discípulos, lo que narra esta historia, es que los discípulos habían estado pescando toda la noche y nada habían logrado sacar. Habían perdido toda la jornada de trabajo y nada habían podido pescar. Una vez que aquella jornada nocturna de trabajo terminó, amanece y ellos estaban limpiando sus redes, preparándolas para reiniciar el trabajo al caer la noche. Allí se pescaba de noche, obviamente. El Señor entonces aparece en aquella escena y le pide a Simón que le preste su barca para poder predicar a la multitud que se agolpaba, dice, como nosotros lo hemos leído, en la orilla del lago Genezaret. Él entonces comienza a predicar desde aquella barca. Y una vez que ha terminado, una vez que ha cumplido con aquel propósito de predicar a la multitud, le dice a Pedro que meta de nuevo su barca al mar. Sin embargo, hermanos, recordemos que en aquel lugar se pescaba de noche, obviamente. ¿Por qué pescaban de noche? Pues ellos tienen experiencia en su oficio y saben que en algunos lugares los peces son más activos durante la noche. Además evitan el calor del sol, que es un impacto muy fuerte en su trabajo. De manera que ellos preferían pescar de noche. Sería más o menos el mediodía cuando el Señor le dice a Pedro, mete la barca otra vez y echa las redes. Pedro en el principio no quiere hacerlo porque él sabe, porque él conoce, porque él tiene la experiencia y sabe que aquella no era la mejor hora para poder pescar. Sin embargo, al final lanza la red y aquella estaba que se rompía de tantos peces que ellos pudieron capturar. Ante la evidencia de que estaban en presencia de un hombre que era Señor de la naturaleza, aquellos hombres reaccionan con temor, como lo vamos a ver más adelante. Y entonces Simón pronuncia estas palabras que hemos tomado como base para nuestro título de esta mañana. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Son palabras fuertes, son palabras impactantes y por eso seguramente muchos de nosotros las recordamos y las conocemos casi de memoria. Las citamos en nuestras conversaciones y continuamente vienen a nuestra mente este tipo de palabras que son tan fuertes en sí mismas. Sin embargo, hermanos, en esta mañana queremos establecer que expresiones tan impactantes como estas que leemos en la Escritura pueden ser expresadas de una manera correcta o pueden ser expresadas de una manera incorrecta. Es decir, podemos interpretar correctamente lo que Pedro quiso decir o podemos interpretarlo de una manera equivocada y eso nos llevará a todos al error. Comencemos primero diciendo que nos equivocamos al expresar estas palabras cuando las expresamos porque tenemos miedo de Dios. Simón, hermanos, Simón, hermanos, supo en aquel momento que estaba delante de Dios mismo. Por eso, cuando él dice apártate de mí, Señor, la palabra Señor, si ustedes la leen ahí, está escrita con mayúsculas, porque no es la expresión de la regla de cortesía común que todos usamos en algunas situaciones refiriéndonos con el Señor o Señora a las personas por respeto o consideración. Cuando el Señor de Pedro quiere decir Dios, el Señor de Pedro quiere decir el Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y la omega, cuando él le dice apártate de mí, Señor, le está diciendo apártate de mí, Dios mío. Está reconociendo la divinidad de Jesús. Saber esto, hermanos, que estaban en presencia de un hombre al que ellos habían conocido en el orden natural y que lo conocían como un simple hombre común, muy similar a cualquier otro, y descubrir ahora que era el Hijo de Dios, descubrir ahora que era el Mesías que tanto habían esperado como nación judía, descubrir que era el Señor de la creación y de la naturaleza, los había llenado de temor. Por eso leímos en el verso 9, cuando dice, porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor del que aquí se habla, hermanos, es el temor que nace naturalmente bajo la sorpresa tan intensa que aquellos hombres tenían al ver a Dios realizando aquel milagro tremendo. Ellos sabían bien, porque eran expertos pescadores, que aquella hora, en aquel lugar, no iban a pescar nada. Por eso el mismo Simón le dice al Señor, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos sacado nada. ¿Qué vamos a hacer a esta hora? Sin embargo, hermanos, ellos al reconocer el poder que emanaba de aquel hombre, de aquel Jesús a quien él conocían, ese temor que nacía de reconocer ese misterioso poder que emanaba de aquel hombre, que siendo un hombre común también era un ser divino, también era el Hijo de Dios. Si Pedro hubiera sentido miedo, entonces hubiera salido huyendo de ahí, hubiera salido corriendo de ahí, incluso, hermanos, hubiera despreciado toda la bendición de aquella pesca milagrosa que habían logrado. Si se hubiera llenado de miedo ante Dios, hubiera huido de su presencia. Pero en realidad, hermanos, Pedro no sintió miedo en el sentido en el que nosotros conocemos esa palabra. Lo que él sintió fue un temor reverente al descubrir que aquel hombre era el Hijo de Dios. Por eso, dice la Escritura, que se llenaron de temor, pero no del temor que naturalmente nace por nuestras debilidades, sino del temor reverente por estar en la presencia de Dios. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Porque muchas personas pueden utilizar estas palabras para pedirle a Dios que se aleje porque le tienen miedo, no porque tienen temor reverente hacia Él, sino porque le tienen miedo a Dios. Por ejemplo, cuando algunas personas escuchan la exposición de la palabra de Dios y la palabra de Dios les hace ver su condición, se escudan en una aparente humildad y le dicen al Señor, apártate de mí, porque tú eres santo y yo soy pecador. Apártate de mí, porque tú eres puro y yo soy impuro. Esa condición, hermanos, de miedo hacia Dios, la expresan las personas de diferentes maneras. No se dan cuenta que cuando rechazan a Dios de esta manera, lo que le están diciendo es, apártate de mí, porque yo soy pecador y no quiero dejar de serlo. Apártate de mí, porque yo soy pecador y quiero seguir pecando. Apártate de mí, porque sé que no vivo la vida de la manera correcta, pero quiero seguir viviendo de la misma forma. Le tienen miedo a Dios porque saben que cuando Dios se encuentra con el ser humano, transforma su vida. Y las personas que le tienen miedo a Dios no quieren ver que su vida cambie. Esa condición, hermanos, de tenerle miedo a Dios, se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, a las personas que les tienen miedo a Dios, les invitan a la iglesia y ellos dicen, claro que sí, eso es importante, Dios es importante en la vida de todas las personas. Me encantaría ir, pero hoy no puedo. Quizá la próxima. Otros se ponen un poco más temerosos aparentemente de Dios y dicen, sí, conocer a Cristo es importante, pero yo soy pecador y primero quiero dejar algunas cosas y entonces voy a ir. Cuando haya superado esas debilidades, entonces voy a ir. Lo que en realidad están diciendo es, no quiero superar estas debilidades, quiero seguir viviendo de la misma manera. Le están diciendo a Dios, apártate de mí porque yo no quiero cambiar. Apártate de mí porque no quiero adorarte. Apártate de mí porque quiero seguir viviendo de la misma manera. No se dan cuenta estas personas, hermanos, que cuando dicen, ahora no estoy listo, pero más tarde voy a ir, lo que en realidad no se dan cuenta es que nunca van a estar listos, porque por sí solos nunca van a poder superar los problemas que tienen. Es al contrario la situación. Hay que venir a Cristo así como estamos, porque sólo Cristo nos puede hacer vencedores frente a nuestras dificultades. Hay que venir en la condición en que nos encontramos, porque esa condición no la vamos a superar cuando pase el tiempo, van a pasar los años, se nos va a pasar la vida y no vamos a cambiar, porque sólo Cristo cambia la vida de las personas. Pero el miedo, hermanos, no los deja avanzar, el miedo no los deja reconocer. Tienen un miedo terrible hacia Dios y se esconden en una aparente piedad para huir de Dios. Hay personas que tienen, hermanos, ciertamente un auténtico temor por las cosas de Dios, temor reverente, no miedo, hay personas que sienten respeto sincero y profundo por las cosas de Dios, pero hay otras que sólo pretenden ser temerosos de Dios y en realidad le tienen miedo a Dios y no quieren nada con Él, pero se esconden tras una aparente forma de piedad, se esconden tras una máscara de aparente piedad que los hace parecer como personas sumamente temerosas de Dios. Un pastor, hermanos, en una ocasión, llamó a sus ancianos y antes de comenzar la reunión de cada semana donde resolvían todos los problemas de la iglesia, les dijo, hermanos, hoy vamos a hacer algo muy especial, hoy nos vamos a confesar nuestros pecados unos a otros. Esto es bueno para nosotros porque vamos a saber cuáles son nuestros problemas y vamos a empezar a luchar contra ellos. Él tenía tres ancianos, tres hombres de autoridad en su iglesia. Dos de ellos estuvieron de acuerdo. El tercero dijo, hermanos, yo creo que esto no está bien. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es santo, porque Dios es puro y nosotros no podemos andar confesando nuestros pecados a los hombres porque el único que nos puede perdonar es Dios. No podemos jugar con estas cosas y andarnos confesando los pecados unos a otros. Pero el pastor insistió y le dijo, hermano, esto es por el bien de nuestras almas. Así que vamos a comenzar, comenzó el primero y dijo, hermanos, mi pecado es que a mí me gusta fumar y generalmente después de cada comida yo me fumo un cigarrillo y lo disfruto mucho, me produce mucho placer. El segundo dijo, hermanos, mi problema es que a mí me gusta el juego y me gusta apostar. Voy a jugar, voy a los casinos, yo digo que voy al bufet, pero no es cierto, voy a jugar y a veces hasta gano. Llegó el tercero, el que se oponía y le dijeron, ¿y usted, hermano? El hombre se puso de pie y se veía trastornado, totalmente agobiado, quebrantado, hecho pedazos. No pudo decir nada, hermanos, y salió corriendo y se fue de la reunión. Los demás se quedaron pensando, ya habría pasado. Bueno, el pastor dijo, yo voy a hablar con él después. Y siguieron con su reunión tratando los asuntos que tenían que tratar. Pero antes de que terminara la reunión, reapareció aquel hermano que había salido corriendo. Y llegó, hermanos, casi llorando, les pidió perdón a todos y les dijo, les pido perdón a ustedes y le he pedido perdón a Dios. Pero es que mi pecado es que soy chismoso y le fue a contar a todos lo que ustedes andan haciendo. Aparentemente era muy piadoso, aparentemente tenía un temor tremendo acerca de Dios, pero lo cierto es que se estaba escondiendo de Dios. No quería enfrentar su realidad porque no la quería resolver. Ahora, con esto no estoy diciendo que está bien eso de andar confesando los pecados unos a otros, por supuesto que no. Pero lo que sí nos demuestra un evento como este es que hay personas que parecen ser muy piadosas, pero que en realidad siguen teniendo miedo de Dios. Y a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que amarlo porque Él nos ha amado primero. Amén. Dios no es un Dios de terror, no es un Dios de angustia, no es un Dios de aflicción. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios que nos anda buscando para bendecirnos. Pero cuando nosotros le tenemos miedo, le estamos diciendo apártate de mí, vete de mí, porque me asusta tu presencia, porque no quiero cambiar mi realidad, porque no quiero cambiar mi realidad. Pero no sólo las personas, hermanos, que están alejadas de Dios pueden caer en esta situación. Nosotros como hijos de Dios también podemos padecer de este problema. Nosotros también le decimos al Señor, apártate de mí, cuando no somos capaces de amarnos como hermanos, cuando provocamos una falta de unidad entre nosotros, cuando nos despreciamos unos a otros por causa de nuestras diferencias. La presencia de Dios no se va de nosotros, a menos que nosotros la rechacemos, a menos que nosotros le digamos al Señor, apártate de mí, Él no se va. Y no la rechazamos necesariamente con palabras, sino con hechos. Nuestros hechos provocan que la presencia de Dios quede fuera de nuestras vidas. Cuando predicamos el Evangelio de hombres y no el Evangelio de Jesucristo, le estamos diciendo al Señor, apártate de mí. Cuando queremos imponer libros de inspiración humana antes que la palabra de Dios de inspiración divina, le estamos diciendo al Señor, apártate de mí. Todo esto lo hacemos porque le tenemos miedo a Dios. Pero el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice él, hermanos, que el temor lleva en sí su propio castigo, porque una persona que le tiene miedo a Dios se castiga a sí mismo y vive afligido y angustiado ante la presencia de Dios. Estas palabras no se deben de pronunciar en ese sentido. A Dios, hermanos, hay que amarlo. Y mientras más lo amemos, menos miedo tendremos de él. En la medida en que amemos al Señor, el miedo hacia Dios se irá de nosotros y no vamos a huir de su presencia ni vamos a renunciar a toda la bendición que Él quiere traer a nuestra vida. Tenemos que amar al Señor. Ahí está la clave de nuestra bendición. Esa es la manera incorrecta de interpretar estas palabras. Las interpretamos acertadamente cuando las decimos para adorar al Señor. Jesús, hermanos, en aquellos días cuando sucede esto que hemos leído, era una figura muy conocida por todos. Pedro mismo y los demás pescadores que estaban con él ya lo conocían. sabían, sabían bien que se llamaba Jesús, sabían que era Galileo, sabían que había heredado el oficio de la carpintería de su padre legal, que fue José. Sabían que tenía hermanos y hermanas y que estaban entre ellos. Lo conocían, era vecino de su población. Además, antes de aquel milagro, le habían escuchado enseñar desde la barca ese mismo día que leímos aquí y en otras ocasiones los mensajes de Jesús llenaban el ambiente de aquellos días. Todo mundo lo había escuchado, todo mundo había gozado de aquella enseñanza magistral del maestro de maestros. De manera que Jesús era una persona muy popular. Podemos afirmar que Jesús era bien conocido de todas aquellas personas. Pero hay una diferencia en este día que hemos leído aquí. Nunca lo habían visto manifestando su gloria. Por primera vez esto está sucediendo aquí. Por primera vez, Pedro y los demás, que ya sabían de él, que ya lo habían escuchado muchísimas veces, pero ahora lo ven manifestando su poder y su gloria sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre todo el universo. Nunca lo habían visto en esa condición. Nunca había manifestado él, su poder eterno, delante de aquellos hombres. Ahora sus ojos habían visto qué tanto poder emanaba de la persona de aquel hombre, sencillo, humilde, recto, santo y puro. Por primera vez ellos quedan impactados por el poder que descansaba en la persona del Hijo de Dios. Dios fue aquella ocasión en la que descubrieron que aquel varón de Galilea era Dios mismo, era el Dios todopoderoso, era el Mesías esperado, era aquella promesa que tanto habían anhelado. Obviamente, hermanos, aquí podemos ver un evento muy lógico. Cuando alguna persona llega a percibir la presencia de Dios, no puede evitar que la santidad de Dios ponga en evidencia su naturaleza pecaminosa. Cuando Pedro miró la gloria de Dios, no le quedó otra sino mirarse a sí mismo y reconocer que él era pecador. Por eso le dice estas palabras, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la presencia de Dios hace que las personas reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa. La santidad de Dios contrastaba con la pecaminosidad de aquel hombre. El Dios santo y puro destacaba las impurezas de la vida de este hombre y no podían evitarlo. La bendición de aquella pesca, hermanos, significaba recuperarse de una jornada de trabajo perdida. Y para aquel grupo de pescadores, todo un día sin pescar nada, los aproximaba a la quiebra total de su empresa, de su pequeña empresa pesquera que habían organizado en aquel lugar. Además, el sermón que el Señor había predicado, seguramente los había preparado para que entendieran su condición, para que se dieran cuenta de que por sí solos no iban a poder superar sus debilidades, pero que frente a ellos estaba el hombre que los podía transformar. No se trataba entonces, hermanos, al pronunciar aquellas palabras, de rechazarlo, sino de reconocer que Pedro no merecía tanto cuidado, tanta bondad y tanta misericordia de Dios. Cuando él le dice, apártate de mí, Señor, le está diciendo, Señor, yo no merezco tanto favor, yo no merezco tanta gracia, yo no merezco tanta bondad de parte tuya, no merezco tanto cuidado de un Dios santo y puro para un hombre pecador como yo. En otras palabras, hermanos, lo estaba adorando como Dios. Estaba reconociendo que era un Dios bueno y misericordioso y que él no merecía toda esa bondad. Esto nos aclara a nosotros que cuando usamos correctamente esta expresión, estamos diciendo dos cosas muy importantes. La primera es que no merecemos que Dios se ocupe con tanto amor y con tanta misericordia de nosotros. Dios nos busca, Dios ha corrido tras de nosotros toda nuestra vida porque nos quiere bendecir. Dios, hermanos, fue capaz de enviar a su único Hijo para que muriera por nosotros con tal de redimirnos de esta condición de pecado en la que nos encontramos. Esto es un favor que no merecemos. No es posible que un Dios eterno, puro y todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie, nos ande buscando a nosotros, pero Él nos buscó. Él nos buscó hasta que nos encontró y ese favor no lo merecemos. El salmista lo reconocía, dice en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? El hombre no es nada, lo que Él está diciendo es, el hombre no es nada. El hombre no vale nada junto a tu grandeza, a tu magnificencia, a tu majestad y sin embargo, tú lo amas, tú lo visitas, tú lo cuidas, tú lo buscas para bendecirlo. El mismo salmista dice en el Salmo 51, no me aparte jamás de tu gracia, de ese favor inmerecido. Eso también lo estamos expresando cuando decimos, apártate de mí porque soy hombre pecador. En su uso correcto, estas palabras expresan el clamor interior de nuestro ser que sabe que necesita la presencia de Dios en su vida. Es reconocer también que nos hemos estado esforzando en la vida sin contar con la ayuda de Dios. Ese Dios que puede hacer la diferencia entre una pesca abundante y una pesca que no da frutos. Es reconocer que el Señor sabe dónde está la bendición. Cuando el Señor le dijo a Pedro, lanza la red, Pedro en la primera reacción fue, Señor, esto no sirve de nada. Yo soy pescador, yo sé pescar y sé que a esta hora no vamos a agarrar nada. Yo creo que Pedro sí ha de haber planteado, cómo es que un carpintero le va a decir a un pescador qué es lo que tiene que hacer. Casi que le dijo carpintero a tu madera, yo soy el pescador. Sin embargo, él al final lo hace y las redes se rompían. ¿Qué le demostró esto a Pedro? Que para Dios no hay horarios. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, lo bendice el día que sea y a la hora que sea. Usted lance la red en el nombre del Señor y las redes se van a romper. Porque Dios es abundante con quien quiere ser abundante, cuando quiere ser abundante y donde quiere ser abundante. Todo esto había impactado el corazón de Pedro. Con razón le dijo, apártate de mí porque yo no merezco tanto. Él estaba diciendo, apártate de mí porque no soy digno de que tú hagas tanto por mí. Pero estas son palabras, hermanos, que en el fondo querían decir, nunca te vayas de mi vida porque te necesito. Nunca te vayas de mí porque ahora que sé que eres Dios, sé que te necesito constantemente en mi vida. Quiere decir, hermanos, ya para ir terminando, que estas palabras nos están diciendo a nosotros que nunca le digamos a Dios que se vaya de nosotros. Al contrario, insistámosle en que permanezca en nuestra vida. Porque si Él permanece en nuestra vida, Él nos va a bendecir. Si Él permanece en nuestra vida, estamos en la bendición. Si Él permanece en nuestra vida, vamos a disfrutar de las cosas buenas y vamos a enfrentar los momentos difíciles de la vida, pero los vamos a enfrentar victoriosamente porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Si Él está con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No le digamos que se vaya. Al contrario, reconozcamos que lo necesitamos. Y si alguna vez le decimos, Señor, apártate de mí, es porque reconocemos que su gracia no es algo que nosotros merecemos. Es un favor demasiado grande, demasiado extraordinario para que nosotros no reconozcamos que no somos dignos de recibir ese favor. No somos dignos, pero Él nos ama tanto que nos ha concedido el favor de su gracia. Permanezcamos en el Señor, roguemos al Señor que Él permanezca en nosotros, porque si Él está con nosotros, estamos en el camino de la victoria. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.